Para 1943, Alemania era fuertemente presionada por las fuerzas aliadas y Adolf Hitler estaba rodeado de detractores. Comandantes y militares nazis de alto rango tenían como objetivo asesinar al líder del Tercer Reich para poder dar inicio así a las conversaciones de paz que pondrían un fin a la guerra. Pero matar a Adolf Hitler no era una tarea sencilla. Se estima que atravesó más de 40 intentos de asesinato a lo largo de su mandato, saliendo ileso de todos ellos. Pero ningún complot estuvo tan cerca de acabar con la vida del mandatario como la mítica Operación Valkyria, donde un grupo de oficiales del ejército alemán logró infiltrar una bomba en una de las confidenciales reuniones de la máxima cúpula del nazismo, con Adolf Hitler como maestro de ceremonias. El líder del operativo, el coronel Klaus Schenk von Stauffenberg. La fecha, el 20 de julio de 1944. Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos te vamos a contar todos los detalles del evento que pudo haber sido decisivo para cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El conde Klaus Schenk von Stauffenberg era proveniente de una noble familia católica. Ya adentrado en la carrera militar y con Hitler al poder, formó parte de las campañas de Francia y Polonia, logrando así obtener ciertas condecoraciones y ser visto con buenos ojos por la élite del Tercer Reich. Con el cargo oficial de teniente coronel, fue enviado a una misión en África Korps, al norte del continente africano. A principios del año 1943, su vehículo sufrió un ataque por parte de un cazabombardero británico y el rumbo de su vida dio un giro de 180 grados. Von Stauffenberg perdió parte del brazo derecho, dos dedos de su mano izquierda y su ojo izquierdo. Ya no era capaz de combatir ni empuñar un arma. Sin embargo, decidió continuar activo ejerciendo funciones burocráticas bajo el mando del general Friedrich Ulbricht, un conspirador y opositor encubierto. Los motivos que llevaron a Stauffenberg y al menos otros 200 partícipes a atentar contra su propio líder fueron principalmente militares y políticos. Tras una catastrófica derrota del poder alemán en el norte de África y en Stalingrado, la estrategia bélica de Hitler quedó en tela de juicio. Alemania estaba perdiendo terreno y los opositores veían al Führer como un peligro, una amenaza inminente que haría estallar a todo el país. Stauffenberg estaba seguro de que la única escapatoria era eliminar definitivamente al mandatario y forjar, según sus propias palabras, una democracia a la alemana, donde una élite intelectual fuera la encargada de tomar las decisiones que guiarían el rumbo del país. Von Stauffenberg necesitaba que los opositores unieran fuerzas en un plan para acabar con la vida de Adolf Hitler de una vez y para siempre. Para esto tomarían el ya existente Plan Valkyria, un operativo que preveía la movilización y el despliegue del ejército de reserva para reprimir los posibles disturbios que podrían generar los millones de trabajadores forzados que había en Alemania. Pero el plan sería manipulado para que esas tropas neutralizaran a los fieles seguidores del régimen, así como la Gestapo y las SS. El elemento decisivo de esta compleja estrategia había sido el nombramiento de Von Stauffenberg como jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva. Esto le permitiría asistir a alguna de las reuniones privadas convocadas por el Führer. Estaba fuertemente determinado. Sería él mismo quien se encargaría de darle muerte el 20 de julio de 1944. Ese día, Hitler convocó a alguno de los militares más influyentes para discutir la situación del ejército alemán en el este. La reunión tendría lugar en uno de los refugios subterráneos de La Guarida del Lobo, un búnker escondido en un bosque de Prusia. Pero a último momento la ubicación fue modificada y la reunión se celebró en una casa en la superficie. Esto desconcertó a Stauffenberg puesto que en el espacio subterráneo las condiciones del operativo hubieran sido más favorables. El infiltrado arribó equipado con dos maletines bomba. Acompañado también por el teniente Werner von Haften, su asistente y cómplice, quien lo esperaría afuera del búnker para escapar en un vehículo antes de que las bombas explotaran. Stauffenberg se dirigió a una pequeña habitación con la excusa de cambiarse la camisa. Una vez allí intentó armar el mecanismo de dos bombas, pero ante la presión y para no levantar sospechas por su demora, solo fue capaz de activar uno de los artefactos. Este fue el primer error. A pesar de la falla, el coronel decidió seguir adelante con el plan. La única bomba explotaría en 10 minutos. Una vez de vuelta en la sala principal y a punto de comenzar el encuentro, pidió permiso para acercarse a Hitler alegando problemas en su audición. Una vez comenzada la acalorada charla, apoyó el maletín con el explosivo en el suelo cuidando mantener cercanía con los pies del mandatario. Von Stauffenberg trató de esperar calmado, hasta que le informaron de una llamada que debía atender con urgencia. En silencio se retiró sin levantar ninguna sospecha, dejando atrás a los 25 hombres, incluido el Führer. Fue exactamente a las 12.42 que el explosivo estalló. El general Walter Barlemont escribió al respecto. En un instante, la sala de mapas se convirtió en una escena de estampida y destrucción. No había más que hombres heridos gimiendo, un olor acre a quemado y fragmentos achicharrados de mapas y papeles revoloteando en el aire. Von Stauffenberg presenció la explosión desde la distancia, convencido de que Hitler estaba muerto y siguió adelante con su plan. Por otro lado, los conspiradores dudaban de la efectividad del ataque y tomaron la decisión de esperar a la llegada del coronel antes de ejercer alguna acción. Este fue el segundo error de la Operación Valkyria. La demora y la duda provocaron que el golpe perdiera fuerza. Pero lo cierto es que Adolf Hitler salió casi ileso. Una vez disipado el humo de la explosión, allí estaba él. Con el pelo tan de punta que parecía un erizo, sus pantalones negros colgaban hechos jirones de su cinturón, narró su secretaria, Trau Junge. Por otro lado, Hans Kisebius, uno de los conspiradores, también opinó respecto a la suerte del mandatario. Era como si tuviera un diablo de la guarda. ¿Pero cómo escapó de la muerte? Una versión cuenta que uno de los militares movió de lugar el maletín y lo acercó a una de las patas de madera de la mesa. Y esta pata habría protegido la vida de Hitler haciendo que la onda expansiva de la explosión fuera en dirección contraria. No pasó mucho tiempo para que todas las sospechas cayeran sobre von Stauffenberg, que intentó seguir con su plan costara lo que costara, sabiendo que su destino ya había sido determinado y no tenía nada que perder. Josef Goebbels, en su cargo de ministro de propaganda, aseguró que Hitler estaba vivo y la noticia se propagó por todas las emisoras de radio. Los involucrados en la operación pusieron sus esfuerzos en dar marcha atrás a la operación y procuraron desentenderse de la conspiración. El encargado de ponerle punto final a la sublevación rebelde fue Otto Ernst Riemann, bajo órdenes directas del mismísimo Hitler que le encargó esta misión. Los líderes de la revuelta fueron rápidamente identificados y fusilados. El coronel von Stauffenberg murió al grito de ¡Viva la Santa Alemania! A otros, como al general Beck, se le concedió la oportunidad de suicidarse, pero al fallar fue finalmente rematado. Como consecuencia directa, más de 5.000 personas fueron detenidas y condenadas a muerte entre fusilamientos y ahorcamientos en el Tribunal Popular. Terminada la amenaza, Hitler volvió a visitar el lugar del atentado, ahora junto a Benito Mussolini, a quien, entre otras palabras, le dijo «Aquí, a mis propios pies, estalló la bomba. Después de librarme hoy de este peligro de muerte tan inmediato, estoy más convencido que nunca que mi destino consiste en llevar a cabo felizmente nuestra gran causa común». Es así como llegamos al final del video. Pero antes, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la conspiración tuvo alguna posibilidad de éxito? ¿Imaginas un desenlace diferente para la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!